Muy buenos días amigos. La señal de Cubavisión nos permite llegar hasta ustedes para brindarles información actualizada en relación con la COVID-19 en el actual escenario epidemiológico que enfrenta nuestro país. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Con una felicitación a todos los profesionales de este sector en Cuba y el mundo, doy paso a la señal habitual en la conferencia de prensa con autoridades del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días para todos. Buenos días. Como cada mañana, un placer recibirlos en la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MISAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a los televidentes que nos escuchan. Bueno, vamos, como decimos siempre, a dar la información con que se cierra tanto la información nacional como la internacional a las 12 de la noche de ayer. Digo porque hay veces que no hay coincidencia en algunos datos y es que esto se cierra, se procesa y tal vez en la madrugada acontecen algunas cosas y ya salen al día siguiente. Entonces, hasta esa fecha, 180 países reportan casos de COVID-19. Un país más, Sudán del Sur. Ya la cifra de casos confirmados es de 1.244.000 casos, 69.769 más que el día de ayer. Y 68.976 fallecidos, 4.576 más. Cifra el día de ayer. Y la transmisión se reporta en 176 países. O sea, el 97,8% de los países del mundo tienen transmisión de COVID-19. Ya la región de las Américas específicamente se incrementa la cifra de casos confirmados a 386.755 personas. Ya en el día de hoy el 31,8% del total de casos reportados en el mundo, con 11.137 fallecidos y una letalidad de 2,9%. No recibimos viajeros en el día, ayer tampoco. Se evacuó un paciente canadiense que estaba de alta, se fue en un vuelo a ambulancia. Además, salieron 10 colaboradores de salud con destino a México. Se mantiene en Cuba 12.744 visitantes, de ellos 5.673 extranjeros y emigrados 7.071. Extranjeros hospedados en casas de arrendamiento. Ya la cifra bajó de mil y algo a 996, predominando fundamentalmente en La Habana y en Santiago de Cuba. La Habana, Plaza, Playa, Centro Habana. Ingresados en hospitales, 1.752 pacientes, 236 en vigilancia, 1.182 sospechosos, las personas que tienen un riesgo epidemiológico y síntomas y 334 confirmados. Y en la atención primaria se vigilan 11.576 personas. Para el diagnóstico del COVID-19, se estudiaron un total de 1.056 casos. Nuevamente, en el día de ayer estudiamos más de 1.000 casos. En el IPK, el mayor número, 599. En Santiago de Cuba, 188. En Villa Clara, 141. En La Habana, 94. Y desde el día de ayer, comenzó a procesar muestras para este diagnóstico el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, que muchas veces se le llama LICIDA, LABORUNO. Es un laboratorio de un alto nivel de la defensa civil en el cual habitualmente se procesan muestras relacionadas con el SIDA. En este laboratorio se procesaron 34 muestras en el día de ayer. En total, de los 1.056 casos que se estudiaron, 46 muestras fueron positivas. De esta forma, el país acumula 7.054 muestras realizadas y un acumulado de 396 casos confirmados en nuestro país. De los casos confirmados, los 46, hace un total de 396. Todos fueron cubanos o son cubanos. Uno tiene como fuente de infección en el extranjero, Estados Unidos. 31 fueron contactos de casos confirmados. Contactos de viajeros procedentes del exterior, 13. Y se investiga la fuente de infección de la infección de una paciente de La Habana. De los 396 pacientes diagnosticados de la enfermedad, 340 presentan una evolución clínica estable. Se reportan 11 fallecidos para una letalidad de 2.7 por ciento. Tres evacuados, incluyendo el que se evacuó en el día de ayer, que estaba de alta, y 27 altas. Críticos, la cifra se incrementa en el día de hoy a 12 y graves 3. Los críticos del día de hoy se mantiene la enfermera cubana, procedente de Venezuela, que se encuentra en el hospital de Villaclara y que tiene antecedentes de la diabetes mellitus. El paciente de 49 años es antiespíritus, con antecedentes de hipertensión arterial y de haber arribado de República Dominicana, que está en Villaclara. El paciente de 84 años cubano, residente de Villaclara, que tuvo contacto con un familiar que vino de Suiza y está en este hospital de Villaclara y que tiene un grupo de patologías asociadas. El paciente de 42 años de aquí, de La Habana, que tiene un grupo de patologías asociadas, hipertensos, fumador, diabético, obeso, y tuvo contacto con algunas personas de Italia, que se encuentra en el hospital naval. Doctor Luis Díaz Soto. El paciente de 70 años cubano, contacto con un personal que vino de España, que se encuentra también en el hospital naval y que lleva varios días de estado crítico. El paciente de 89 años cubano, residente en España, que también lleva varios días, que está en el IPK. La paciente de 68 años cubana, en el IPK también, con varios días de evolución, hipertensa. La paciente cubana de 64 años que reside en La Habana, en Habana del Este, contacto con un familiar que vino de Estados Unidos, está en el hospital naval, tiene un elemento desfavorable que es la hipertensión arterial. El paciente cubano de 66 años con hipertensión, diabetes, de aquí de La Habana, que se encuentra ingresado y que tiene una evolución crítica en estos momentos, está en el hospital de Enrique Cabrera. El paciente de 62 años de Matanza, que está en el hospital militar de Matanza, que tuvo, ha tenido relaciones con personal extranjero, franceses, con antecedentes de hipertensión arterial. La paciente de 62 años de Morón, la provincia de Ciego de Ávila, que tiene un grupo de patologías asociadas, que tuvo contacto con una viajera procedente de Estados Unidos y que está en el hospital militar de Camagüey. El paciente de 55 años de edad, que reside en el municipio Playa, La Habana, que transportó turistas franceses y está en el hospital naval. Estos serían los 12 casos que están tan críticos y que, de forma resumida, pudiéramos decir que en el grupo de edad de 40 a 49 años, hay dos. En el grupo de 50 a 59, hay uno. En el grupo de 60 a 69 años, hay seis. Fíjense que el grueso está ahí. En el grupo de 70 a 79, hay uno. Y en el grupo de 80 a 89, hay dos pacientes críticos. Fíjense que del total de 12, ocho, nueve, perdón, están por encima de los 60 años de edad. Bien, gracias. Por provincia de residencia de estos 12 críticos, siete están en La Habana, uno está en Matanzas, uno vive en Ciego de Ávila, dos en Villa Clara y uno en Santi Espíritu. Están ingresados tres en el militar de Villa Clara, cinco en el Luis Díaz Soto, uno en el IPK, uno en el Mario Muñoz, uno en el militar de Camagüey, Mario Muñoz de Matanzas y uno en el Salvador Allende. Y de las patologías asociadas que siempre insistimos en esto, cuatro tienen diabetes o han tenido diabetes, ocho han tenido hipertensión, o padecen de hipertensión arterial. Uno tiene, uno padece de cardiopatía, uno de hipotiroidismo, una obesidad, un fumador, una insuficiencia renal y uno un fallo renal. Decimos esto porque siempre hay que tener en cuenta a las personas de una determinada edad y que tienen las patologías asociadas para además protegerlos cada vez más. Por último, grave, se mantiene una señora de 91 años de la provincia de Villa Clara, que arribó de Estados Unidos, está ingresada en Villa Clara y se mantiene en el estado de grave. Está el paciente de 66 años del municipio 10 de octubre de la provincia de La Habana, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, está en el hospital Luis Díaz Soto y está grave. Y la paciente cubana de 52 años de Camagüey, que estuvo de visita aquí en La Habana, se profundiza en la investigación y se encuentra ingresada en el hospital de Camagüey reportada de grave. Se fueron de alta en el día de ayer seis personas de Pinar de Río, tres personas de Pinar de Río, tres personas de Orguín, entre ellas el paciente italiano y la paciente canadiense y una persona cubana. Y fue evacuado, como dije anteriormente, el paciente canadiense con evolución satisfactoria en un avión hospital. Lamentablemente, ayer tuvimos dos personas que fallecieron. Una fue la señora que habíamos dado como crítica en el día de ayer de 101 años, cubana, de aquí de La Habana, contacto de un caso confirmado y que llevaba unos días críticas. Y lamentablemente es ayer fallece en horas de la mañana. Cuando estábamos aquí, ya había fallecido, lo que nos llegó la información ya cuando terminamos. Y fallece un paciente de 68 años de edad de la provincia de Orguín, del municipio de Jibara, que se encontraba ingresado en el hospital de Jibara inicialmente, después en el hospital Lucía Íñiguez de Orguín, que falleció ayer a las 2 y 42 de la tarde. Es un paciente que tuvo una evolución muy tórpida y que además tenía un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica como tal. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el día de hoy. De esta forma podemos resumir. Bueno, ya lo habíamos dicho, pero ya con más nivel de detalle. Sabemos que nuestra población se preocupa y hace interrogante que de los 46 casos confirmados, el caso de Pinar del Río es del municipio Viñales, el caso de Artemisa es del municipio Bauta, el caso de Mayabeque es del municipio Melena del Sur, el caso de La Habana es de los 6 casos de La Habana, son 3 del municipio Cerro, Playa, Cotorro y Habana, 3 del municipio Cerro y de Playa, Cotorro y Habana Vieja, uno cada uno. De Matanzas es del municipio Matanza, de Villaclara son 4, 2 del municipio Camajuaní, 1 de Cifuentes y 1 de Placeta, de Ciego Dávila son 20, 11 del municipio Florencia, 5 de Venezuela, 2 de Morón y 2 de Baraguá. De Camagüey son 3 del municipio Camajuaní, no, no debe ser Camajuaní, de Holguín son 2, uno del municipio Jibara y uno de Vánez, de Santiago de Cuba son 3 del municipio Santiago y 4 son del municipio especial Isla de la Juventud. Este es el comportamiento de los casos confirmados en el día de ayer. Bien doctor, iniciamos así la ronda de preguntas. La primera pregunta viene de la revista OnCuba de Estados Unidos y dice lo siguiente, teniendo en cuenta casos confirmados cuya fuente de contagio se establece en el contacto con extranjeros, ¿significa esto que esos extranjeros no fueron detectados como positivos y cruzaron asintomáticos la enfermedad? Hay una, en eso hay una variedad. Hay extranjeros que, o sea, hay personas que se confirman, tienen vínculo con un extranjero. Muchas veces el extranjero se marcha de nuestro país antes de que se diagnostique como tal, antes de que presente síntomas y se diagnostica y después no le tenemos la secuencia de lo que ha acontecido en su país. Hemos tenido casos a veces relacionados con extranjeros o con personas que han venido del extranjero que en el momento del diagnóstico la persona que ha venido del extranjero ha estado sin síntomas, muchas veces no ha desarrollado los síntomas e incluso a veces se le hace la prueba para diagnóstico de biología molecular para el nuevo coronavirus y inicialmente da negativo. En resumen, el vínculo con extranjero a veces se identifica su positividad, en otras ocasiones se marcha antes y en otras ocasiones no se encuentra confirmado en las primeras ocasiones. En resumen, esta es una enfermedad que, como siempre decimos, cursa con un grupo de personas que tienen el virus, que no tienen síntomas de la enfermedad y que transmiten el virus como tal, que es lo que en ocasiones no siempre se puede asociar, pero indiscutiblemente ya el hecho de una relación con un extranjero que ha venido 14 días antes de haber provocado el contagio de un país de mucho riesgo, pues es un elemento epidemiológico de mucho valor. Juventud Rebelde nos pregunta, quisiéramos que explique cómo debe ser la pesquisa, qué datos no deben faltar en la entrevista con las personas, ¿basta dialogar con un solo miembro o deben pesquisarse a todos? Bueno, la pesquisa se hace sobre todo a punto de partida de detectar un caso que está sospechoso de la enfermedad, un caso que está confirmado de la enfermedad todavía con más profundidad, pero todos son con profundidad o de casos que han estado expuestos a riesgos y no tienen síntomas de la enfermedad. La pesquisa se hace al núcleo familiar, se hace al centro de trabajo, se hace al centro escolar, que ya cada vez son menos, pero donde quiera que ha estado. Se hace, digamos, a una persona que ha viajado en un avión, que ha viajado en un ómnibus, a las personas que se han movido con esto y hay datos importantes que no pueden faltar. Uno es, primero, si esa persona que es un contacto, pues tiene síntoma alguno de la enfermedad y entonces dejaría de ser un contacto y pasa a ser ingresado como caso sospechoso. Segundo, en qué momento ha tenido contacto con el caso confirmado, digamos, en este caso. ¿Qué tipo de relación estrecha ha tenido con ese caso que ya está confirmado y que, como es natural, pudiera ser la fuente de contagio? Y, sobre todo, la totalidad de personas que han tenido contacto con el caso confirmado o con el caso sospechoso. Y cuando digo la totalidad, son todas, o sea, los que conviven en la casa, los del grupo social de la persona, sea adulta, sea niño, a veces más, porque el niño sabemos que sale, que juega y que está en esa situación. Y, de todas formas, los contactos que se detecten en las pesquisas, muchas veces o prácticamente siempre, sobre todo de casos sospechosos, de casos confirmados, pues van ingresados en un centro de aislamiento como mínimo durante 14 días como tal. Y se hacen las pruebas ahí, se hace test rápido, pero se profundiza tratando de buscar. Todas las personas que han tenido contacto con ese sospechoso, con ese confirmado, en los últimos 14 días, que es la forma de haberse transmitido. Muchas gracias, doctor. Oye, si me permiten, porque aquí a la entrada me abordaron, nosotros, se confirmó un caso de 52, 56 días de nacido en la provincia de Santiago de Cuba. Se encuentra en el hospital militar de esta ciudad, donde tenemos la sala de pediatría. Es contacto de un caso confirmado. su evolución es estable, no tiene ningún tipo de complicaciones. Y se aplican los protocolos de tratamiento que están establecidos. Y mantenemos, como se conoce, ingresado la niña de 19 meses de grama, que está también en la ciudad de Santiago de Cuba, y su mamá de 19 años, con una evolución favorable como tal. Esa es la situación con los niños. Tenemos uno en el hospital de Matanza, también con una evolución favorable como tal. Muchas gracias, doctor, por la siempre oportuna información. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a ustedes. Concluida esta intervención del doctor Francisco Durán, al frente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, digamos que brindamos algunos detalles que sirven de resumen para que usted lleve en casa, porque sabemos que muchas personas lo hacen, cada uno de estos datos. En la jornada de ayer se estudiaron 1,056 casos. De ellos se reportaron 46 nuevos casos confirmados, todos cubanos, para un total de 396. Los cubanos procedentes de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud. Hay ingresados 1,752 pacientes y bajo vigilancia epidemiológica 11,576. Se reportan 12 casos críticos y tres graves. De alta, seis pacientes y lamentablemente también se reportaron dos pacientes fallecidos. Confirmaba el doctor Durán que 180 países en el mundo hoy padecen de COVID-19 con la incorporación ayer de Sudán del Sur, que en el caso cubano específicamente ayer se evacuó a un paciente canadiense dado de alta y 10 colaboradores de nuestro país marcharon hacia México. También brindaba información sobre el tema de la pesquisa que se desarrolla sobre todo al núcleo familiar, centros de trabajo, centros escolares, compañeros de viajes para conocer cuál puede ser la probable cadena de contagios que tengan cada una de estas personas a partir, por supuesto, de los casos confirmados y los casos sospechosos. Y toda nuestra población se preocupa, en efecto, no sólo por las personas más vulnerables, en el caso de las personas de la tercera edad y aquellos que tienen patologías asociadas, sino también por el caso de los niños. Y confirmaba que hay un niño de 56 días de nacido en Santiago de Cuba, contacto de un caso confirmado, que tiene una evolución estable y se desarrollan con él cada uno de los protocolos establecidos, así como una niña de 19 meses de granma, con su mamá de 19 años y las dos presentan una evolución favorable. Son algunas de las precisiones que queríamos brindarles a ustedes. Reiteramos que hoy es el Día Mundial de la Salud, este 7 de abril, y la Organización Mundial de la Salud lo ha dedicado especialmente a la enfermería por su papel esencial en la atención de salud en el mundo. Con esa felicitación para todo este personal que hoy está dando una batalla bien fuerte contra la COVID-19, nosotros despedimos esta señal. Volveremos con más informaciones a la una de la tarde en el noticiero del mediodía. Muy buenos días para todos.